No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, le alabo a mi Cristo Yo canto con gozo, le alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, le alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, le alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, le alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Gracias por ver el video.